Clima 24-7, una presentación de Telemedellín, la alcaldía de Medellín, con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrá y la asesoría técnica del SIAPA. 6 y 54 de la mañana, damos inicio a esta primera emisión del Día de Clima 24-7. Vamos a comenzar revisando qué precipitaciones se presentaron durante la medianoche en el Valle de Aburrá. Vamos a ver que tuvimos algunas precipitaciones sobre los municipios del norte y algunas zonas del centro occidente de Medellín. Se presentaron precipitaciones sobre el municipio de Barbosa, vamos a revisar otro municipio, Girardota, también en Copacabana, también en el municipio de Bello y también en la ciudad de Medellín. Como podemos ver, todas son precipitaciones de leve intensidad que ingresaron desde el oriente antioqueño y fueron episodios que duraron aproximadamente un poco más de una hora de duración, que tuvieron algunos centros de altas intensidades que incluso alcanzaron los 20 milímetros, pero que no reportaron grandes acumulados en el Valle de Aburrá. Vamos a revisar las temperaturas gracias a la información que nos entrega el SIATA y a la información que llega desde los aeropuertos. Aeropuerto José María Córdoba, 14 grados centígrados, corregimiento de Santa Elena, 11 grados centígrados, vereda Piedras Blancas, 11 grados centígrados también. Vamos hacia los municipios del norte, municipio de Copacabana y municipio de Barbosa con 18 grados centígrados. Centro del Valle de Aburrá, Las Palmas, 18 grados centígrados. Recuerden que esta estación está ubicada a la altura de la Atalversal Superior. Parque Biblioteca España, 18 grados centígrados. Jardín Botánico, Universidad Nacional Estadio con 19, centro de Medellín, 20 grados centígrados. Y Aeropuerto de La Llarrera con 18, temperatura máxima para el centro del Valle de Aburrá, 29 grados centígrados. Municipio de Itagüí hacia el sur, 17 grados centígrados en la temperatura actual. Cambiemos de información para revisar la actividad atmosférica gracias a la visión infrarroja del satélite. Nos va a mostrar la altura de los sistemas sobre nuestro departamento en las últimas seis horas. Vemos que hemos tenido nubosidad de baja altura que está entre los 2.000 y los 5.000 metros de altura. Que ha ido perdiendo desarrollo sobre todo hacia estas zonas del departamento de Antioquia. Aunque ya vemos que hacia el norte empieza a haber desarrollo de sistemas de mediana altura. Que van superando los 5.000 metros que están sobre el norte de nuestro departamento. Y hacia el Uraba antioqueño. Acerquémonos al Valle de Aburrá para ver cuál es la situación actual que nos entrega el satélite. Y tenemos sistemas que están no superando los 5.000 metros. Que son conocidos como sistemas de baja altura. Vamos a revisar también cuál es la última imagen que nos entrega el radar meteorológico. Ubicado en Santa Elena que nos ayudará a ver si esta nubosidad que estábamos viendo en el satélite corresponde a precipitaciones. En este momento tenemos un problema técnico. Pero la imagen que nos entrega el radar es de baja reflectividad. Lo que indica que no hay precipitaciones en el Valle de Aburrá en este momento. Una novedosa exposición tiene lugar en el centro colomboamericano. Con la que proponen al espectador reflexionar a través del arte sobre la importancia de usar energías renovables. Para reducir las emisiones de la atmósfera y así mitigar el cambio climático. El Laboratorio Socioartístico Energía Renovable Mitigación del Cambio Climático de la Galería del Colombo Americano. Fue dirigido por el especialista Dan Hitchcock y algunos artistas de la Universidad de Antioquia que visitaron la región de Urabá. Yo creo que este laboratorio tiene un componente pedagógico muy fuerte y es mostrar primero que está en la creatividad humana la búsqueda de recursos renovables. Esta gráfica como ya ustedes saben este es un laboratorio que integró conocimiento científico y conocimiento artístico. ¿Qué pasaba con las gráficas científicas que fueron las que nos inspiraron a los artistas a crear este tipo de intervenciones acá en el espacio? Porque era realmente el conocimiento que nosotros adquiríamos del científico que nos acompañó desde Estados Unidos y todo lo veíamos así. El tono los ponía en este tipo de situaciones. Entonces nosotros lo que hacíamos luego era metafóricamente cambiarlas, volverlas algo más, interpretarlas desde otro lenguaje para mostrárselas a la gente desde otro aspecto pues para que lo conocieran. Esta instalación es una obra que nos ilustra cómo a partir de investigaciones que se están realizando con algas se está generando energía. Entonces simplemente tenemos acá cómo las algas generan energía eléctrica. Simplemente eso. Bueno, la idea aquí también es mostrar cómo a partir de este tipo de mecanismos, por ejemplo, tú puedes conectarlo, digamos, a una licuadora y hacer el jugo en tu casa. Es como mostrar las diferentes alternativas que hay, que se generan a partir de la energía humana, energía mecánica. La exposición se podrá visitar en el Colombo Americano, sede centro, hasta el próximo 26 de junio con entrada libre. Vamos a revisar el pronóstico que nos entrega el CIATA para la mañana de hoy, que habla de un cielo parcialmente nublado con una probabilidad baja de lluvias inferior al 30 por ciento. Recuerden que este pronóstico aplica para los 10 municipios del Valle de Aburra. Como es costumbre, todos los viernes vamos a ver nuestra sección Mapa Celeste. Hoy vamos a hablar de un importante fenómeno natural que se presenta el día de hoy, que es el solsticio de verano. Después de este informe vamos a unos mensajes institucionales y volvemos con más de Mañanas con Voz. Hoy estamos afuera, estamos desde la terraza del planetario Jesús Emilio Ramírez, porque queremos invitarlos a que hoy, 21 de junio, viernes, estemos celebrando el solsticio de verano. En muchas culturas ancestrales este día marcaba el día más largo del año y se asociaba con celebraciones que iban acompañadas de danza, de ofrendas y de visita a monumentos especiales. Desde el Planetario de Medellín nos vamos a unir haciendo una celebración especial dentro del programa tradicional El Cielo esta noche, que lo tenemos todos los viernes entre 6 y 6 y 40 de la noche.